Y muy bien, seguimos Maldita enana bocazas Vas a palmar Tótem, tótem Tótem de la suerte, ¡bien! Y con Chrissy Perfecto Ojo que la van a reventar Los ciervos A cuernazos a esta guarra Cuidado, mira por donde pisas, ¿eh? Sí, Matt, cae el picado por un hombre Si te he llevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde Si me tiro o no me deja Entonces, ¿qué haces? ¡Quita! ¡Estúpida! ¿Qué es eso? ¿Yo qué sé? ¡Dios! Sí, hermano Sí Pero es una muerte muy cutre, ¿no? Bueno, nos está dejando el salsero aquí Oh, Samantha Vaya parachoques me llevas Ya la palma Y ahí está sin enterar de nada El psicólogo Ese es el psicólogo 100% ¡Hola! Madre mía, qué bien hecha está ¡Chicos! Pero, ¿qué hacéis ahí fuera? ¿Armar el rollo? Vale. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios, ¿mi ropa en serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. ¡En serio! ¡No mola, chicos! ¡No mola nada! Jodete. Venga, va. ¿Chris? ¿Josh? ¿Qué? Globitos. Me dicen que vaya para allá. No debería hacer caso, pero... Por favor, que no me maten a Samantha, tío. Samantha, Chris y Ashley tienen que sobrevivir. Madre mía, qué bien lo ha puesto este mamón. Si os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. ¡Ja, ja! Mira, Samantha, vaya por la casa. ¡Genial! Pero ahora, quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? Debería seguir... Es que no quiero seguir los putos globos, pero es que me parece que no va a haber otra. Si queríais asustarme. ¡Enhorabuena! ¿Lo conseguisteis? Hostia, hermano. ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto. Vale, chicos. ¡Basta ya! ¡Estoy harta de esto! ¡Se me hace muy raro que estéis tan callados! Dios le va a proyectar como han matado a ellos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! Es muy guapo, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Por qué no enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Josh! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte diez segundos. Nueve. Ocho. ¡No, no, no, no! Siete. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Aaah! ¡Por favor, no! Aaaaaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Ah, 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 ah! No, no sé qué hacer Corre, 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 corre No me jodan, no hay como ¿Cómo que tirar? ¿Tirar? ¿El qué? Por mano, ¿no? Buah, chavales, no sé si es lo que tenía que hacer o no Pero es que no... Mierda, tío, por haberle volado la cabeza al puto pájaro Vamos, hostia, hay que salvar a Samantha ¿Cómo está? ¿Cómo está? Venganza de la naturaleza Caía de San por la puerta, abrió la herida Mal rollo, tío Todo por disparar a una putardilla al principio porque me hacía mucha gracia Y me la seguía haciendo Para que nos vamos a engañar lo volvería a hacer No os juro que me volvería a disparar a la putardilla Por ahí, por ahí Mierda, joder Yo creo que habrá un momento en que me tendré que esconder, ¿o qué? Lo siento Acabo de perder a Sam Acabo de perder a Sam Vale, ha sido muy emocionante, ¿no crees? Bien hecho La he liado Parece que tu juego marcha viento en popa Sí Después de todo el esfuerzo En intentar comprender la fuente de tus miedos Vas tú y lo empleas para el mal Tu miedo aprumador De las cosas que están muertas Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente Buah, tío ¿Ha merecido la pena? No ¿Qué? 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 ¡Dios! ¡Páranos! ¡No lo hagas, por favor! ¡Qué he hecho! ¡No! ¿Qué estás contando? ¡Ay, inspirado! Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo qué es lo que ha pasado ¡Ay, psicópata! No, no, esto no es normal Tenemos que buscar ¿Hola? Hostia, ha perdido a Samantha Chicos ¡Hola, Samantha! ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás Mike y Chase estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde va Creo que está en el refugio ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! Mira Una torre vigía ¡Ah! Matt, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? Pero es cinco horas para amanecer aún ¡Cinco putas horas! ¿Qué vas a hacer? Emma, por favor, podrías calmarte un poco Déjame pensar un segundo ¿Vale? ¡Vale! Emma, ya la... ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldición! ¡Em! ¡Vuelve aquí! Venga, vamos a salir ¡Mierda! Te voy a intentar salvar Porque me hace un poco de gracia Nada, no voy a hacer nada Adiós, Matt Adiós Oh, Jimmy ¡Mad! ¡No! ¡No, no! ¡Puta asquerosa! ¡De dónde mereces! ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Qué hago ahora! ¡Jódete! 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 ¡Jódete otra vez más! ¡Sí, nena! ¡Vas a morir! Un minutito más, chavales Y habrá que cortarlo Ha estado bien este capítulo, ha estado muy bien, eh Dejadme un like ¿Qué está pasando aquí, Jimmy? Vamos a subir, pero es que va a tener que guardar Ya sabéis, suscribiros Ver mis vídeos, que así me da dinero Y puedo comprar una calculadora y subiros más rato Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí Porque en el siguiente subiremos por ahí arriba Muchas gracias por ver este vídeo Suscríbete si no lo estás Y nos vemos la próxima ¡Adiós!